Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y ya se huyó la marea. ¡Eso! ¡Había subido a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar. Entrame, sí, entre las piedras de chipillona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez la vende paellera. ¡Anda, bañador! ¡Anda, bañador! ¡Anda, bañador! ¡Anda, bañador! ¡Anda, bañador! ¡Llegaba el agua tan restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que hasta el marco! ¡Que te ande pa' ahora! ¡Con los dos pa' colar! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo pa' ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Eso hizo con el machado! ¡Con el machado con la paella! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Eh! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vida de regla estamos llorando ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡A 500,000! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Me mandé por la noche, había bajado el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba en el barco ese del petróleo. En el preté. En el petriense. Y ya no tragué más la cocina. Ya aburrí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, porque viste lo que me llevé yo para subir. Y ya aburrecí la playa. ¡He he 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 he! ¡Ahí hay muchos rabos! ¡Ahí está, Jesús! ¡No para tanto, Dios mío! Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, ¡vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!